Las lluvias generadas por la onda tropical número 6 en intersección con la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México han provocado diversos percances en el estado, el más grave de ellos la muerte de una mujer en el municipio de Jilitla. El incidente ocurrió debido al deslave de un cerro sobre una vivienda en la calle de Sabena sin número de la cabecera municipal alrededor de la una de la mañana, registrándose el fallecimiento de una persona adulta del sexo femenino, cuyo cuerpo aún no ha podido ser rescatado debido a las condiciones del terreno. En este incidente otra persona resultó herida y fue trasladada para recibir atención médica. El agua sigue escurriendo porque la laja, imagínense una superficie plana donde escurre, escurre, ya perdimos la cancha para subir maquinaria, ya se la carcomió por abajo, entonces a lo mejor ustedes ven bien el camino, pero por abajo ya no hay tierra que lo sostenga. Por todos ustedes sin crear alarma, con cuidado saquen sus documentos, el ingeniero les va a decir de qué vivienda, qué vivienda, que es donde detectamos el mayor daño. Y estos documentos, ustedes en sus cosas las resguardan, cierran su casa con llave y se gustan dejar a una persona encargada que se quede aquí junto con el señor juez para que vigilemos también en nosotros sus casas. Y se está o ya se implementó un albergue por parte de Protección Civil y la Presidencia Municipal de Quilicla para que todas las personas, en caso de que vuelva a llover, que así va a ser según los reportes climatológicos, se resguarde. Porque es importante que hagan caso. En el mismo municipio, pero en la comunidad de Coahuac, se registró otro deslave sobre una pared resultando dos personas lesionadas. Elementos de Protección Civil se encuentran en el lugar haciendo la valoración de los daños. ¡Gracias!